Muy bien, saludos a todo el mundo y bienvenidos a algo bastante especial. Bienvenidos a Skullgirls para teléfonos o Skullgirls Mobile o... Completamente olvidé el nombre, lo siento. Skullgirls Mobile. Si se acuerdan, anteriormente hubo un juego parecido a esto llamado Skullgirls Deadly Airport, el cual fue como una broma y al mismo tiempo era un juego de pelea para teléfonos que se robó los sprites de Skullgirls y los metía en un background, que era un aeropuerto horrible. Si los buscan por nombre van a encontrarlo, el juego ya no está disponible, pero este próximamente sí. Este, como ya ven en pantalla, esto es parte del beta cerrado del cual logré entrar. Y bueno, debo decirles, este juego, si han tenido problemas entrando a lo que es Skullgirls normal, se van a sentir bastante felices de que con esto es de una manera mucho más accesible a jugar Skullgirls sin tener que estar disque practicando tanto en combos. O, claro, aprenderse todas las mecánicas que hay en el juego. Este juego para teléfonos simplifica bastante lo que es el estilo de juego de Skullgirls, como ahora similar a Marvel's Capcom, en donde únicamente para hacer los inputs tocas la pantalla, pero tienes que tocarla en diferentes secuencias que vas aprendiendo a medida que vas mejorando a tu personaje y descubriendo nuevos movimientos. En los cuales vamos a empezar esta pelea de prueba contra tres enemigos misteriosos. Y lo han logrado bastante. Este juego no está hecho por la gente de LabZero. Este juego está hecho por la gente del estudio llamado Hidden Variable, variable oculta o algo así, Hidden Variable. Y ellos fueron los que tomaron los sprites del juego, me imagino de la versión de PC, y lo lograron simplificar para que funcionara en teléfono. Lo cual, si notan, en este nivel, en este nivel, si lo ven en la versión original, hay bastantes personajes en este nivel, lo cual los quitaron a todos. Más o menos están algunos en la parte de atrás, pero se ven bastante pixelados. Eso lo tienen que corregir. Entonces, remueven los personajes que causan animaciones, porque, bueno, no vas... Este sí que es la pantalla chica. La pantalla más chica que puedes tener es la de tu celular, y no vas a estar distrayéndote con NPCs o personajes que están en el background. Aquí, estás para ver a las chicas. Ah, y bueno, ya entiendo que esa fue idea, porque no queremos que tantas cosas aparte de la interfase para mirar. Porque la interfase es donde necesitas estar pendiente de tus compañeros de equipo, tu vida y tus supers. Entonces... Ah, ok. Como ya vieron, he estado haciendo más movimientos de los que he logrado hacer en la versión de consola, porque los movimientos son bastante simplificados. En donde tocas la pantalla una o varias veces para hacer tus golpes, zurras para arriba para hacer un launcher, y presionas los números brillantes que están en la parte de abajo para hacer tu super. Claro, los vas leveleando al igual que en el juego, y los activas para entonces ya terminar con tu oponente y hacer grandes cantidades en el año. También puedes cambiar a los personajes tocando sus iconos a los lados. Y así sencillamente también lo vas leveleando, porque si quieres, claro, es un juego de teléfono y tienes que sacarle algo de provecho a este juego. Entonces, ¿cómo es que le sacan provecho y se une a la fórmula de lo que son los juegos de teléfono? Bueno, ¿cómo es que logran sacar el disco un profil a esto? Entonces, podemos ver que este juego en la interfase tiene historia, versus, eventos, reliquias y también colección. Entonces, en colección es donde ves a tus personajes o los que has ido consiguiendo. Así que este es Peacock, el personaje que todo el mundo consigue gratis al principio. Según todo entendido, cuando salga el juego oficialmente, va a ser un personaje a lo random para cada uno. Pero empiezas con un personaje básico. Entonces, la idea genio que hicieron fue que, hey, los personajes de Skullgirls tienen bastantes colores, ¿no? Colores que hacen homenaje a otros personajes. Bueno, puedes conseguir versiones mejoradas de tu personaje, en donde es el mismo personaje, pero con otro color. Lo cual, si ven, este juego, su estilo se compara con juegos como Marvel Tournament of Champions, y el juego de teléfono de Mortal Kombat X, y además como el de Injustice. Entonces, aquí pueden ver los números ahí. Tengo desbloqueado Argus Agony, que es mi super número uno, y Bandwagon, mi segunda. Puntos de vida, puntos de nivel de experiencia, y luego vas al Skill Tree. Aquí, es donde van a ver que puedes desbloquear diferentes habilidades o mejoras para tu personaje. De los cuales, para conseguirlos, déjenme tocar cualquiera uno de estos, aquí. Como pueden ver, dice que mejora. Requieres 3 tokens y 15.000 monedas. De los cuales, en la parte de arriba, en la esquina superior derecha, pueden ver la cantidad de monedas que tengo para el personaje. La cantidad de monedas representa la cantidad de niveles que has conseguido. En donde lo puedes ir gastando. Yo ya he gastado bastantes de mis puntos de niveles en diferentes habilidades para conseguir mis supers. Y entonces, bueno, me quedan 3 monedas. Bueno, 3 monedas de personaje. Y luego las monedas de canopy, o las monedas doradas. Esas sí las vas consiguiendo conforme vas consiguiendo ganando peleas. O si consigues algún duplicado cuando veamos las reliquias. Y por último está el fragmento de reliquias. Que ese es tu moneda premium. O tu moneda que vas consiguiendo pagando. Como esta es la versión cerrada de beta, no las puedes comprar aún. Así que las que tengo hoy son unas cuantas que me regalaron para probarlas. Bien. ¿Qué más? Ah, esto de aquí. Si ven en el centro abajo, ven como un icono de fuego y un número que es 467. Este juego aplica lo que es el método de piedra, papel o tijeras. En donde vas a tener diferentes iconos para los personajes. Ahí Peacock tiene uno de fuego. Cervella tiene uno de agua. Una ola. Phila tiene como una luna. Painwheel como una especie de estrella o sol. Y Big Bang y Valentine tienen como un viento. El método de piedra, papel o tijeras es decir que ciertos personajes son mejores que otros. O implementado también lo que son los matchups. Donde dices que, oh este personaje es mucho mejor que otro. O en cierto, por alguna razón. Bueno, aquí tienes tus razones. Entonces, lo raro es que el método funciona correctamente para fuego, agua y viento. Los que tengan esos iconos, funciona por decir que, ok. Fuego vence a viento, no sé cómo. Agua vence a fuego. Ok, eso tiene sentido. Viento vence a... No, ¿cómo era? O era al revés. Fuego vence a... Agua vence a fuego. Fuego vence... Ok. Creo que ahora sí. Sí, creo que ahora sí. Fuego vence a viento, no sé cómo. Y viento vence a agua, tampoco sé cómo. Y entonces, si tienes un personaje que sea de lujo y oscuridad o luna y sol. Ellos están en su propia categoría separada. O sea, que son dichos personajes súper buenos para sí solos. Y únicamente van a recibir daño extra por parte de ellos mismos. Bien. Ya vimos eso. Y ahora hablemos de las reliquias. Que aquí es donde consigues tus cosas. Entonces, reliquias son tus paquetes o cosas que puedes comprar o adquirir para conseguir mejoras para tu personaje, movimientos, nuevos personajes, dinero o tal vez reliquias. Entonces, tienes dos. Una que consigues por tiempo y otra que consigue... Tienes tu reliquia diaria y tu reliquia por tiempo. Entonces, una vez que la tienes, simplemente seleccionas tu reliquia, la subes. Y veamos qué hay en la lista. Son puros repetidos de personajes repetidos. Así que simplemente toco y como ya tengo estos personajes, entonces únicamente me van a dar duplicados. Si son duplicados, no es que recibes el mismo personaje y perdes tu cosa. No. Lo que haces es que te dan... Te cambian tu personaje por monedas. Y luego tienes tus resultados y listo. Y de ahí, si quieres ir a la página de personajes para mejorarlos, puedes hacerlos. Entonces, tienes tus reliquias. Tu reliquia premium. Que, bueno, ese es el de que mayor pagando con tus fragmentos. Aquí está tu reliquia de especialista. Que una vez cada vez. Reliquia diaria y reliquia por tiempo. Y luego vienen las reliquias especiales de tesoros. Y también las individuales por personajes. Los cuales estos diseños son propios del estudio. Y para ese disque, un tesoro o una cajeta especial para cada personaje. La verdad me agradan bastante estos diseños. Ah, si ven en el cintillo de películas, ahí es donde aparecen los personajes distintos. Y te dicen que, ok, puedes conseguir estos personajes aquí. Lo cual, bastante bien. Bastante bien. Por el momento, o sea, este es el beta cerrado. Y todo esto me lo están dando regalado. Pero aún así, vamos a ver. Tengo trescientas y pico de reliquias. Vamos a conseguir uno. Ya, estas son monedas que también necesito de vez en cuando. Pero son para mejoras y que en beta si quieres avanzar rápido. Así que, tenemos esto ya. Vamos a ver que conseguimos. Bueno, conseguimos diez mil. Es diez mil para todo el mundo. Yo puedo usar de esto, pero no lo voy a... Lo voy a ponerme a hacer eso ahorita mismo. Entonces, ¿cuál es la carne del juego? Lo que te mantiene entretenido. Historia. ¿Dónde? No, voy a continuar. Así que, en historia. ¿Qué hay de nuevo? Bueno, puedes. Se puede a lo que es... Como ciertos personajes no tienen tanto tiempo de brilla en el modo de historia original de Skullgirls. Porque únicamente el juego se hace céntrico a los personajes que salieron del... Del beta... No, más bien de... Personajes que salieron... No puedo pelear contra ellos. ¿Podemos precibir contra ellos? Personajes que salieron del Kickstarter. No se dio tanto énfasis a otros personajes. Lo que hace este juego es que agarra a los personajes que estaban en esa lista. Y que posibles personajes de... Para... Para el Kickstarter o personajes de la historia. Que no tienen así tanta exposición. Los introduce en este juego. Les da algo de historia. Algo que hacer. Y los hace más interesantes. Los desarrolla mejor. Así que... En este nivel. De vez en cuando consigues un pequeño pedazo de historia. Acerca de los compañeros de Peacock. Cada personaje oficial del juego tiene su propio nivel de historia. Así que vas aprendiendo un poco de sus personajes. Y... También tienen su propio arte personalizado. Lo cual es que es super cool. Ahora. En términos de historia. Esta historia está localizada antes del juego. Antes de Skullgirls regular. Antes de Skullgirls Recon & Core. Eso es como una precuela. O... Que los mismos desarrolladores dijeron. Que ok. No queremos afectar el juego. No queremos hacer que esto sea como una secuela... A Skullgirls normal. Así que... Vamos a hacerlo como una precuela. En términos de historia. Y únicamente vamos a estar hablando de... Que... Que estaban haciendo todos antes de que llegara la Skullgirl. Porque... Marie no está aquí. Marie... No es como un... Un voz especial o algo así. Ella no está aquí. Así que... Quien sea con quien vayas a peleas. Será contra... Mismos personajes de... De... Del juego. Porque... Creo que... No es justo que tengas un super boss character. Un personaje super boss aquí. Metido con todo el mundo. Vamos a ver. Y... Oh, bueno. No lo maté. Ouch. Bien. Que más, que más, que más. En las partes de esta interfase si pueden cambiar de personajes. También tienes que estar pendiente acerca de la... De los... De las afinidades elementales de tus personajes. Y en la parte superior entonces tienes tu botón de pausa si quieres pausar. En esta pantalla de pausa te dicen exactamente que son las habilidades especiales de cada una. Dependiendo de que es lo que tienen y... De que manera te ayudan contra otros. Ahí está Cerevela. Esas son sus tres habilidades. Y Valentine con sus tres habilidades. Listo. Ahora. Como dije que era de que similares a juegos como... Marvel Tournament of Heroes o... O Mortal Kombat. Es que... Si ven... Ahí en la cosa de replay. Tengo como dos rayitos o dos relámpagos. Esos relámpagos simbolizan energía. Lo cual para mí no es de que algo sumamente divertido tener un juego móvil. Pero entiendo la razón por la cual está. Porque si juegas constantemente esto. Vas a pasar el juego súper rápido. Vas a pasar el juego súper rápido y vas a farmar súper rápido. Así que individualmente. Cada personaje tiene su cantidad de rayitos que puede gastar. Así que si vamos a esta pelea. Se puede notar. Dice. Esta pelea va a tomar dos rayitos. Ahí donde dice Peacock. Entonces podemos ver... Cuántos rayos tienes. Tengo 10 de 10. O sea que... Dependiendo de cuántas me cuesten. Voy a perder dos rayitos en esta pelea. Pero si leveleos. Si subes el nivel. Se te... Obtienes un refill. De tus rayitos. Así que... Si leveleos a tu personaje correctamente. Listo. No vas a tener tanto problema. Pero sé que esto va a ser cambiado. Para que sea más lento. Así que... Ah y la parte superior. Puedes ver también. Lo que son. El nivel de dificultad. Si el nivel de dificultad. Como en la pelea anterior. Había una filia de plata. Si el marcador está completamente rojo. Es que no tienes ningún chance de ganar. Y el juego va a evitar que inicies esa pelea. Para que no pierdas tus puntos. Te está avisando. De lo difícil que puede ser esta pelea. Y esta pelea aquí. Es dos contra uno. Y mis afinidades elementales. No son disquetes del todo. Suficientes como para vencer a estas dos. Porque ambas son agua. Pero... Yo tengo mi Peacock bien leveleada. Porque... Es el personaje inicial. Así que... Ese es el que siempre vas a tener más leveleado. Que todo el mundo. Au. Wow. Ok. Esta cerveza es un poco más agresiva que la otra. Ahora. En cuanto a términos de práctica. Tienes que saber cómo utilizas tus supers. Yo ya tengo una idea de cómo funcionan los supers. Porque ya los he utilizado todos en el juego original. Pero tienes que entender de que... Si quieres más extensiones de combo. Tienes que saber cómo utilizas. Porque algunos supers. Pegan al suelo. Así que puedes levantar tu personaje. Y continuar un combo de Joggle. Lo cual es súper bueno. Y ayuda bastante. O sea. Si sabes cómo usar... Combiar todos tus supers. Entonces dije... Excelente. Ahora. No puedes combiar más de un super a la vez. Eso sí. Eso sí he notado. Que no puedes combiarlo todos al mismo tiempo. Porque sería demasiado poderoso. Así que... Mejor no. Y creo que me olvidé mencionar también. Que el modo historia. El mapa es... Tienes un mapa por cada historia. Y bastante similares. Porque... Marvel... El juego de Marvel. El teléfono utiliza este mismo sistema de mapas. En donde simplemente te vas revisando la línea. Seleccionas un lugar a donde quieres ir. Conseguís tu pequeño diálogo por parte del personaje que esté... De que sea el tema del nivel. Y... Y ya. Ok. Esta será una pelea. 5 estrellas. Me gasté 2. No he lebleado pico. Así que me quedan 8 de 10. Así que tengo que pagar 5 si quiero ir con esta pelea con esta Painwood. Lo cual... No me lo permite. No sé por qué. Ah, ok. Hay razones en esta pelea. Ok. No era disque porque no podía... Porque iba a perder inmediato. Es porque... Necesito exactamente cumplir los requerimientos de esta pelea. Listo. Entiendo. Ya. Aprendí algo nuevo. Y ustedes también. Así que tienes tus historias. Y... Por último... Tienes... Los eventos no he visto ning... Bueno, únicamente sé que son disque... Cosas especiales. Ah... No creo que esté habilitado. Y tú tienes... Lo que es el multiplayer. Que... Donde vas a estar jugando contra... Contra otras personas. Antes de eso, inicias aquí. Seleccionas a tu equipo. De cuantos quieras. Ahora, este juego no sigue las reglas de... De Scoggers. En donde es decir que entre menos cantidades de... Personajes tengas en tu equipo. Más fuerte va a ser el personaje que tú elijas. Digamos que si elijo uno y mi oponente tenga 3. Mi personaje de uno va a tener más fuerza que esos personajes de 3. Aquí estás obligado a maximizar a tu equipo y tus utilidades. Porque uno solo tal vez no pueda que esté al mismo nivel que un equipo de 3. Así que eso sí no sigue ese tipo de reglas. También en Versus utilizas tu propio sistema de energía. En vez de rayos amarillos son rayos azules. Así que tienes tu propia energía para luchar en Versus. Por ahora en Versus no ha entrado la actualización para jugar con otras personas. Así que únicamente estoy peleando contra bots. Pero estos bots sí tienen... Tienen más nivel. Ahora... Calma, 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 calma. Bien. Ahora creo que el Versus es idéntico a como es en... En términos de dificultad idéntico a como es en Mortal Kombat o en Marvel. Donde no juegas exactamente con la persona porque eso sería demasiado difícil. Y más que el equipo debería invertir en servidores para poder hacer peleas grupales. Así que lo que hacen es que reúnen a... Agarras tu tienda de personajes y luego bajas a... Agarras, fallece. Y luego haces que... Los dejas ahí. Los dejas ahí, entras en lobby. Tú los dejas ahí. Ellos pelean... Y únicamente estás peleando contra los bots del equipo de alguien. Claro, los stats se mantienen. Pero con quien estoy peleando es la computadora. Simplemente que es la computadora usando los personajes de alguien. Y así funciona porque es una manera mucho más sencilla de... Oh, shit. Una manera más sencilla de... Oh, God. Pico que está muerta. No. Bien, bien, bien. Nice. Cheap damage. Es una manera más sencilla para los desarrolladores no tener que hacer... Conectar a dos personas al mismo tiempo y tratar de... De solucionar el netcode y esas cosas. No, únicamente deja a tus personajes en el lobby. Deja que ellos peleen por ti. Y si tú quieres jugar, los recoges y vas a pelear contra los de alguien más. Y creo que ya he cubierto todo lo que he logrado aprender y descubrir en... En Skullgirls Mobile. El juego aún no está disponible. Próximamente lo estará. Según escuché en los foros de los desarrolladores que quieren un lanzamiento... Para el 2017, tal vez en enero. Pero si lo logran, aprovechen esto. Si son fans de Skullgirls o han estado interesados en Skullgirls... Esta es la mejor manera de entrar. Así que... Esto ha sido todo por ahora. Espero que les haya gustado y servido de algo esta información que les he dado. Mi nombre es Draxo. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!